No te quiero ver, no te quiero de verdad, no te quiero de verdad, no te quiero de verdad. Una pesca sonrisa de la Let Humble el corazón Tu amas, una chica, una chica, ye ye Que haga mucho ritmo y que cae un pie El pelo de la etapa metals me Peace Es una chica, ye ye Una chica, ye ye De menales con ella como yo Te quiero despedirada Ye ye je Te quiero despedirada Ye 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 Si por ahí estás bailando Tu cuero día No hay la pena, ¡Que no voy a hacer nada! que sea cu chica ye ye una chica, una chica ye ye que canta mucho ritmo y que cae muy bien tu vida te quiero estfeldar tu vida te vamos con una vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!